La tregua del viernes entre Israel y Hamas en Gaza apenas duró unas horas y en lugar de apaciguar se transformó en un baño de sangre. Al menos 107 palestinos murieron, al tiempo que dos soldados israelíes caían en una operación en la que otro habría sido secuestrado. El fracaso del alto al fuego hace que las negociaciones entre israelíes y palestinos previstas en el Cairo peligren. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo el sábado que el plan de tregua que propone su país es una oportunidad real para poner fin al conflicto en Gaza, devastada por casi un mes de guerra. Una delegación palestina tiene previsto llegar este sábado al Cairo para negociar una nueva tregua. Pero mientras la situación en la franja de Gaza es desoladora. La guerra ha causado la muerte de más de 1.600 palestinos, en su mayoría civiles, y de 63 soldados israelíes. Los centros de Naciones Unidas y de las autoridades locales acogen a un 15% de la población palestina. Según la Organización Mundial de la Salud, los desplazados se elevan a un total de unas 400.000 personas. Y es que vivir en este enclave palestino de 362 kilómetros cuadrados se ha convertido en una auténtica pesadilla. Los gazatíes no disponen de las infraestructuras necesarias. Tienen que lidiar con problemas en la distribución de electricidad y de agua, además de sufrir la ruina de una economía ya de por sí debilitada.